Hola a todos, soy Miku, estamos aquí en Monster Legends, en la serie de Miku, aquí es Makoto, capítulo número 17. ¿Qué tal, Makoto? ¿Cómo estamos? Buenas, Miku. ¿Qué tal despertaste? ¿Qué tal amaneciste? Un día más aquí. Muy bien, me he levantado con mucha energía, me tomé mi cafecito. No es cierto, ya es de tarde, ¿no? Ahorita. Claro, ahora son las 8 de la noche, ya casi que me voy a ir a dormir. Madre mía, Makoto. Y tú dándome los buenos días. ¿Allí qué hora es ahora mismo? La 1 de la tarde también, tampoco es muy temprano. Bueno, es verdad, yo hoy me he levantado a las 9 de la noche. Entonces, ¿por qué dijiste buenos días o qué dijiste? Yo no he dicho, ¿qué tal, cómo estamos? Eres tú el que me ha sacado el tema, no sé. Ah, bueno. Buenas tardes a todos. Claro, me has dicho tú de repente, ¿qué tal, cómo te has levantado? Buen punto, buen punto. Y hace ya como 12 horas que me he levantado, pero bueno. A ver, vamos a seguir con el capítulo. ¿Qué cosillas vamos a hacer ahora? Bueno, acabo de subir a nivel 30. Acabamos de bloquear hábitat de metal y templo de metal. Anda tú que bien. Anda, una oferta de nivel 30. Mira, hablando de ofertas, el otro día subí las mejores ofertas de Monster Legend. De nivel, por si queréis vérselo. Madre mía. Toma spam. Y bueno, nos ha salido la oferta de nivel 30 que me ha dicho Makoto que la va a comprar. Sí, sí, sí. ¿De qué es? A ver, dime. 210 gemas a 11 euros. Barato, barato. ¿Me lo compras? De las buenas, ¿eh? ¿Me las compras o no? No, ¿cómo crees? ¿No me las regalas? Madre mía. ¿Para qué las quieres? Dime para qué las quieres y tal vez me lo piense. Para comprar un Voltaic a nivel 54, coño. Pero si ya tenemos suficientes, no seas tan poco avaricioso. Para comprar 3 Voltaics y subirlo al 110. Y bien. Por cierto, hay ofertillas por aquí. A lo mejor nos podríamos pillar alguna. A ver, tenemos. Harusami. Uy, muy caro esto. 249 gemas. Lau Lau, 249 también. Hombre, Lau Lau a lo mejor no está mal. No sé. Porque de luz no suelen dar muchos monstruos los eventos, que me he fijado. Casi siempre son de los mismos, de oscuridad, de agua, dan muchos. Oscuridad son bastantes. Sí, oscuridad te dan unas hartas. De hecho, de este evento me parece que la mayoría son de oscuridad, ¿no? Uno de planta, recuerdo. Sí, y Jiliter, que además yo lo vi, digo, este es de oscuridad también. Y después vi que es de planta. Digo, será porque es verde. Porque si no, no sé de dónde han sacado esos de que sea de planta. Mira, Hasastur. Hasastur es de tinieblas. Krugbo también. Krugbo es mi monstruo. ¿Lo sabías? ¿Krugbo qué? Me lo han dedicado a mí, el monstruo Krugbo. Termina en bot. Ah, sí, claro. Igual que, bueno, el micboss, te lo paso. Ese sí, hombre, ese sí, de verdad. El Krugbo es broma. Pero te pusieron el monstruo que menos te gusta, ¿no? Hackster, hombre, le tengo un poquito de rabia. Porque a mí los hackers no me caen muy bien. Pero bueno, los perdono y los bendigo a los de Social Point. Pero es que dijeron, es que trae lentes. Y tú también has salido con lentes en algún que otro video, ¿no? Hombre, a lo mismo me han llamado a Rata y un poco, ¿no? Bueno, no, quería decir yo, pero ya que lo dices... Un poco, ¿no? Ah, madre mía. Un poquito. Los perdono y los bendigo porque le han puesto mi nombre a un boss que además era potente. Así que, bueno, se la ha pasado bastante gente. Bueno, bueno, yo no paro de matarlo en todos mis videos que hago algo de mapa de aventuras. Le tiene stirria al boss y va siempre a matar al mismo. Es como yo, el tiranokin negro. ¿Has visto el que sale en el primer nivel? Sí. Pues eso, cada vez que tengo que probar un ataque especial o algo me voy a matarlo. Le tengo manía. ¿Y por qué en el primer nivel? Ah, porque por ahí puedo recargar. Como a mí me tardan a lo mejor 30 turnos en salir un turno de un turno. Un ataque especial, pues ahí me pongo recargado el rato hasta que me sale. Se come todos los especiales el dinosaurio ese. Jaja, bueno, bueno. Nada mal. Y bueno, gente, mirad lo que tenemos por aquí. Tenemos un Burotgor con tres estrellitas y he descubierto una cosa nueva que yo no sabía. Las estrellas rankeadas no solo te sirven para subirla más del nivel 100, sino más del nivel máximo que tengas en ese momento en la cuenta. Yo no lo sabía. ¿Tú lo sabías? ¿De qué me estás hablando? Nuestro nivel máximo actual en la cuenta es nivel 40 en los legendarios. O sea, en cualquier monstruo, por los templos. Ajá. Y Burotgor llega hasta 55 por los 15 niveles extra. ¿En serio? ¿Eso es nuevo? ¿Eso tampoco yo lo sabía? No lo sé, ni te habías fijado, ¿no? Yo es que lo vi, que tú lo alimentaste, supongo que va al reto de comida que había ayer, ¿no? Sí, sí, sí. Y quedamos en 12.000 de oro. Madre mía. No nos llevamos nada. Ya, es que es complicado, porque competimos ya contra los niveles altos. Pero bueno, eso, que Burotgor nos viene a la genial porque tenemos un monstruo con mucho más nivel que los demás. Así que, perfecto. Bueno, eso no nos conviene. A la vez, yo estaba pensando cuando lo estaba alimentando que se nos va a complicar más las mazmorras. Sí, bueno, es verdad, porque depende del nivel. Pero bueno, nada, habrá que subir de nivel rápido y ya nos pasaremos a las mazmorras, entonces. Voy a ponerle... Subimos todos al nivel 50 por lo menos, ¿no? Le abro los espacios de runa, se los abro, ¿no? Bueno, si quieres, si te das ilusión. A ver, le voy a poner una runa de nivel 1, que no es gran cosa, pero por lo menos algo... ¿Pero cuándo es para qué? Porque yo qué sé, lo vamos a tener que desbloquear tarde o temprano. Y por lo menos así le ponemos un poquito más de ataque. Tardo o temprano, ¿en serio? Bueno, bueno. Hombre, a Eurocord no lo vamos a utilizar, coño. Es nuestro primer monstruo rankeado. ¿Lo abro o no lo abro? Vale, te perdono. Está bien. Venga, ahí me gasto las gemillas. 40 gemas. Vale, por el equipo una runa de velocidad y no... Y una de... Buah, voy a esperar mejor a tener una de fuerza, ahora que lo pienso. Para que pase ahí la tercera. Por lo menos el hueco ya lo tenemos hecho. Y dentro de poco además tenemos también nuestro siguiente legendario, que es Krampus. Que por cierto, voy a vender el Green Assault que tenemos por aquí. ¿Pongo algún cruce o pongo a de eclosionar? Porque en el almacén tengo varias cosillas también por ahí. Bueno, bueno. Yo lo tengo así porque MIGBO, miren nada más. Es tan inteligente. Estamos en evento de laberinto. O sea, ¿no sabías que dan por cruce y eclosión? Sí, pero hay otro hueco. La Torre Nidal tiene dos huecos. Pues sí, pero lo vas a ocupar, ¿no? Está ahorita ocupado con Krampus. Igualmente no estábamos haciendo ningún cruce. Tenía tú ahí el cruce de Pandaken. Exacto. Estaba sacando Pandaken para hacer rápido fichitas. O sea, una fichita, otra fichita, dos fichitas y así. Madre mía, que tú vendes 50 Pandaken. Sí, yo siempre, si no tengo de otra forma, lo hago así. Madre mía, está loco. Pon un Thunder Eagle, coño. En este caso, no podíamos. Ya, pero... Porque aquí también está mal porque... ¿Eso no lo dijiste en tu guía? ¿Al qué? Madre mía, ya ves lo que estaba mal, el cruce y la eclosión. Ahorita está fallando mucho. No está fallando, lo que tienes que hacer es reiniciarlo porque yo estoy haciendo en mi cuenta a Thunder Eagle sin me dar las fichas. Pero con un solo espacio en la Torre Nidal... No, tienes que tener dos. Haces primero un Thunder Eagle y luego haces un Fritter o algo así cortito. Por eso, así. Así es como se hace. Así. Pero si tienes solamente un espacio en la Torre Nidal y haces un cruce de cuatro horas, por decirlo así, no te va a dar las fichas, aunque eclosiones ese monstruo. Pero vamos, no es por el hueco. Es porque no te da las fichas a la primera. Tienes que hacerlo como que un reinicio a la segunda. Exacto. Tienes que hacer otro. Y por eso no podemos. Vale, por eso dices tú... Ah, es verdad, porque tenemos... Ahora te he entendido. Vale, vale. Ah, pues entonces pongo... Ah, pues nada, dejamos ahí algo Pandaken y ya está. O sea, mientras estoy hablando los voy vendiendo y ya está, es lo que tú dices. Haz Pandaken. Vale, vale. A ver, es que decía yo, coño, va a vender 50 Pandaken, ponemos un cruce, pero es verdad que ya no me acordaba que esta isla está toda bugueada, que no entiendo por qué, pero está bugueada. A ver, voy a pedir células por aquí de Pandaken, que estoy ya cultivando nuestro super mega Pandaken. No sé si lo has visto. Decidí que lo has visto una estrella. ¿Ha visto? Bueno, madre mía, tenemos un master Pandaken, que por cierto, ¿dónde está? ¿Lo has vendido? ¿Cómo crees? He perdido el Pandaken. ¡Aquí! No, ya, ya, ya lo he encontrado, ya lo he encontrado. Master Pandaken, madre mía, si es que es un pedazo de Pandaken, tiene más nivel que nuestro legendario ahora mismo. Madre mía, míralo, qué gordito y qué carita tiene. Así que nada, ahí lo tenemos, con una estrellita. Además que viene muy bien tener a los Pandaken y a cualquier cosa subido de rango, porque ya te digo, te deja subirlo más nivel de lo que puede el templo. Bueno, tiene lo malo eso de que tú dices, de que la mazmorra te la van a poner más difícil, pero bueno, igualmente haces tres o cuatro combates y sigue siendo imposible pasártela. Eso sí. Así que, bueno. Hasta que tengamos todos al 100. Pues sí, ahí ya ha cambiado la cosa. La mazmorra de oro, por cierto, no creo que nos la podamos pasar, ¿no? Bueno, a lo mejor con los requisitos que hay sí, pero bueno, me voy a intentar pasar la mazmorra de libro, a ver si podemos. Dale, dale, tú dale. ¿Has metido falla, Melina, en el equipo? No, o tal vez sí. No, madre mía. Ah, no, es porque hay requisitos épicos y a lo mejor ha salido. Es que la he visto la primera y digo, ya me va con la mazmorra, falla y Melina en el equipo. No, no creo, no lo había hecho. No, está bueno, está a nivel 30, se puede utilizar igualmente, pero me ha extrañado verla. A ver, voy a elegir a Polarisi. Uh, aquí necesitamos eléctrico. Uf, si tuviésemos a voltear. Sí, hasta te alegró el día nada más verla ahí. Mira, pues la voy a utilizar. La voy a utilizar y voy a utilizar a Blob, no, mejor a Polarisi. Esa me gusta cómo ataca. Mira, ¿no has visto los ataques? ¿Cómo haces sus ataques? Subo a Polarisi al 40. ¿Ya podemos? Ya subiste el templo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo dejé yo subiendo, el de agua. Pues ya está, lo subo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues venga. Así me paso a la mazmorra mejor. ¿Qué falla, Melina? ¿Qué dices tú? Que me encanta cómo ataca con su lático y pone cara de malvada. Ah, pues no lo he visto. Así como te gustan. Que te den de la tigazo. Que me castiguen. Sí, sí. Pero no lo he visto, no lo he visto. Ahora la veo. Yo creo que no he usado falla, Melina en mi vida. De combatir. Usted va a usarla, te va a gustar. A ver, estrellas puntiagudas. Este ataque se lo voy a prender. Vamos a quitar el enemigo de los efectos positivos del objetivo. Mmm. O este cura un 25% o voy a... Uf, no sé cuál es peor. Voy a quitar este mismo. Así. Vale. Vamos a cambiarle el nombre a Polarisi. Ahí está. Voy a llamar a Patricio. Patricio lo he llamado, sí. Como la de verdad. Ya ves. Pues obvio. Yo sabía también que le ibas a poner ese nombre. Es el nombre que tiene también en mi otra cuenta. No sé, me gustó. Yo lo llamé así desde cuando hice la review de Polarisi. Acabo de pasar un camión por encima de tu casa. Ya sabes que aquí todos son muy escandalosos. Pues sí, pues sí. Ahora, bueno, a esta hora suele pasar ahora el de las paletas, el de los colchones. Madre mía. A esta hora que te gusta grabar a ti. Pues que la hora que podemos... Ahorita bien, no tarda. Ahora, ahora, no. Es verdad. Porque es que siempre pasa igual, ¿no? Quedamos como a las 5 o así más o menos para grabar y al final tardamos un montón. Sí, sí, sí. Y yo aquí estoy desde tempranito y todo aquí esperándolo y mi como no se apura. Ah, porque me estás entreteniendo. Que si un Sharingan en el ojo, que si la miniatura de no sé qué. Bueno, yo que le estoy contando de mis poderes, de mis habilidades y... Y no más y casi. Cual un spoiler para el vídeo dentro de dos horas. Ya ves. Si quieres puedes ir haciéndome las preguntas. Ah, ¿tenemos preguntas? Tú tendrás preparadas preguntas, ¿no? Ah, sí, es cierto. Tenemos preguntas. Bueno, es que... Makoto está en todo. Ni siquiera se entera él mismo. Pues se voy a decir la pregunta que creo que son las últimas de la última vez o has preguntado a otras distintas. No, no, no. Porque en ese vídeo, digo... Madre mía. Preguntaron bastantes. Me están reventando porque me salen los enemigos a bastante nivel, ¿eh? Esta pregunta, Charlie. ¿Qué pregunta aquí la gente? ¿Ya viste cómo me salió ahorita lo mexicano? No. Madre mía, las paletas. No sé si se escucharon en el vídeo de fondo. Poner volumen a tope. Mira. Cállate, Makoto. Gente, ponete volumen a tope y escucha. ¡Ale! Querías hacerlo, ¿verdad? Sí me lo he imaginado. Lo siento. Es que si bajáis el volumen, tío, habéis picado. Bueno, no sé cuánta gente habrá picado, pero... Tería que hasta ya lo he perdido. Sí, sí, sí. Es que lo he puesto a huevo. Lo bueno es que yo tengo el volumen bajito. Claro, pero yo lo voy a poner a tope en el vídeo. Ah, bueno, bueno. A ver, ¿por qué se llama Imigbo? No había otro nombre más Bacan de Jefferson Suárez García. Saludas, Jefferson. Un saludito. ¿Qué significa Bacan? O sea, un nombre más genial. Imigbo mola un montón, tío. Es la fusión de Miguel y Bobobó. Pero es que ¿quién es Bobobó? De un anime. Ah, bueno. Pues, ¿cómo que no, eh? No había otro mejor que te llamaras Miguel... Miguel... No sé. No sé, Imigbo me gusta. Me he quedado bien. Y aparte es el que llevas utilizando desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues toda la vida. Cada vez que he tenido que poner el nombre... Antes del canal. Claro. De hecho, ese nombre lo puse por primera vez cuando me compré la Wii. Había que hacerse un Mi. Me puse el pelo afro y ahí nació Imigbo. Bueno, se hacía un MiGbo, que era el original. MiGbo, la I salió después. Pero bueno, o sea, imagínate. La Wii me la compré cuando hice la comunión. ¿Con cuántos años se hace la comunión? ¿Con 10? No sé, yo nunca la hice. Ah, pues creo que es con 10. Y tengo 19. Hace 9 años que me puse MiGbo. Ahí está. Madre mía, os acabo de contar una grandísima historia de dónde ha salido MiGbo. El origen de MiGbo. Ya tienes título para el video. En serio, está bueno. Yo lo vería, ¿eh? El origen de MiGbo. De todas formas, podría entrar en más detalles porque lo he hecho muy simplificado. Pero vamos, de hecho viene de ahí. Es la fusión de Miguel, que es mi nombre. Con Bobo Bobo. Ahí sale MiGbo. Y pues poco más que decir. Y ya digo, me lo puse en un Mi de la Wii la primera vez y de ahí salió el canal y todo. Me lo ponía en todo. Me ponía ese nombre y había otro que me puse también. Ese fue en un juego de Pokémon en la DS que me puse Gaefchi. ¿Sabe de dónde sale eso? No. Pues pulsé todas las teclas de la Wii y salió ese nombre. Tal cual. Genial. Muy bueno. Cogí con los dedos gordos, taca, taca, taca. Dije, coño, Gaefchi. Suena bien. Y ese es otro de los nombres que me ponía. Creo que queda mejor, ¿eh? Ese me gusta más para tu canal. ¿Cuándo se lo cambies? ¿Gaeefchi Games? Madre mía, suena muy mal. Hola a todos, soy Gaefchi y... No, suena muy mal. Mikbo, Mikbo. Mikbo suena mucho mejor. Ya me quiere cambiar el nombre Makoto. A mí me gusta más, Gaefchi. De hecho, déjenlo acá abajo en los comentarios si quieren que se cambie el nombre. No, no me cambié el nombre. Pero bueno, si queréis dejarlo, yo lo leo, pero vamos, que no me voy a cambiar el nombre. Es que me gusta ahí, motivarlos. Oye, la mamora no me puedo pasar. Pero bueno, este tipo nos puso... No me lo había que pasar, ¿eh? Bueno, sigue hablando. A ver, este tipo nos la puso fácil. Nos puso 11 preguntas seguiditas porque, no sé, tenía mucho tiempo libre esta persona. ¿Había 11? Sí, así. Bueno. Mira, a ver, Darlon Len. Un saludote, Darlon. Un saludo. Y una bendición. Dice, tengo 11 preguntas. Preguntas. ¿Cómo se conocieron? ¿Ya le hemos respondido o todavía no? Te están llamando por teléfono. Sí, ¿tú crees? Lo va a coger o no. Paramos. Ya regresé. ¿Me extrañaste? Un montón. Por cierto, Makoto, ¿tú cierras la ventana cuando grabas? Sí, ¿por qué? Porque se escucha un montón los coches. Está al lado de la carretera, ¿no? No. Bueno, está en una calle. Pero está cerquita. Ahí va. Hasta luego. Vale, vale. Los vehículos a motor de fondo. ¿Y entonces qué? ¿Cortaste o no cortaste? ¿Estamos grabando o no estamos? Estamos grabando. Pero vamos, lo haré luego yo el corte y ya está. ¿Quién era? Ah, bueno. ¿Era tu novia? Sí, sí, sí. Me estaban confirmando para ver si iba a ir a comer, pero lo pasé para la cena mejor. Ah, vale, vale. Claro, has dicho, lo siento, pero estoy con mi querido y mismo. Lo tenemos que posponer. Algo así. Entonces, ¿qué? ¿Cómo nos conocimos? Eso fue lo que hubo. Teníamos que responder eso. Eh, no sé. Más que nada los suscriptores nos dieron a conocer, se podría decir. O por lo menos yo diría eso. Sí, sí, sí. Es que ese Makoto es un crack y siempre lo nombraban en tus videos, ¿no? Makoto es un cabrón que me mandaba la armada de suscriptores. Me llegaba 200 millones de comentarios sobre Makoto. Mentira. Si acaso unos 10. Y ahí vienen de las paletas otra vez. Madre mía. O si quieres una. Tráeme, tráeme un polo ya que estamos. Y bueno, ¿cómo me conociste tú? Ah, pues yo ya te conocía desde hace mucho, ¿no? Desde que vi... Otra vez le hago spam Stacks. Venga, le hago spam Stacks. Coño, si es que las conté unas pocas de veces. Que me viste en un comentario del video de Stacks, ¿no? Sí, sí, sí. Vi... No, no, no. Ajá, sí. Vi un comentario del video de Stacks que decía de un suscriptor tuyo. Mejor vete a Inmigbo, que él sí sabe jugar y que quién sabe qué, ¿no? Yo justamente había visto a Stacks y me gustaba... Me gustó ese juego, el de Monster Legends. Y lo empecé a jugar. Y fue cuando vi otra vez esa parte del video. Y ya vi los comentarios y todo eso, ¿no? Entonces, día... Fui a ver tu canal y dije... Madre mía, este tipo está igual. Tampoco sabe jugar. Llevo dos días y creo que ya conozco más que él. Madre mía, cómo habla mal de mí. Pero en el fondo me quiere, ¿eh? No pensáis mal. Pues eso, y yo, como lo conocí, pues algún video que otro había visto suyo, que a lo mejor me había salido un recomendado. Pero bueno, básicamente el día que me mandó la Armada durante... De hecho, fue durante varios directos, un montón de gente. ¿Migbo, conoces a Makoto? No sé. Pero era... Yo me acuerdo que estaba en un directo y era todo el rato la gente. ¿Migbo, conoces a Makoto? ¿Qué opinas de Makoto? ¿Te cae bien Makoto? Y yo decía... ¿Pero quién carajo es Makoto? ¿Qué me estás contando? Y ya, pues, no sé, miré tu canal. Digo, mira, pues me cae bien el chaval. Y al final terminamos hablando por Facebook y empezamos la serie. Ahí está. Y fue todo rapidísimo, ¿verdad? Nos caímos bien. Claro, no pensamos mucho. Digo, esto es amor a primera vista. Exacto. Y bueno, a ver. Este te digo que nos hizo 11 preguntas seguiditas. Ya ves. A ver, aquí dice... ¿A quién de los dos se les ocurrió? ¿Se les ocurrió qué? ¿Conocernos o se les ocurrió qué? ¿La serie o...? No sé. Como que aquí no estuvo muy... Pasa la siguiente, si no se entiende, no sé. ¿A quién de los dos se les ocurrió? ¿Qué puede responder eso? Bueno, sí, sí. Si es la serie, tú. La idea me la diste tú. En plan, he pensado esto. Yo te dije, pues, me gusta. Sí, sí, sí. Porque yo una serie solo no la iba a hacer. Así de comenzando desde el comienzo. Yo alguna vez la he comenzado desde el principio solo. Ya después la hice con ByEvilon y después la he hecho contigo. Sí, ¿verdad? Y también, como siempre, le hacemos spam a él. No puede faltar. ByEvilon está en todos nuestros videos presentes. Cierto, ¿verdad? A ver, viene, viene. ¿Por qué se pusieron esos nombres? Eso también ya lo hemos respondido, ¿verdad? Eh, sí, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente, siguiente. ¿Por qué se les ocurrió ser youtubers? Creo que también le hemos respondido. Así que pasamos a la siguiente. Preguntas de anime. ¿Cómo quisieran que su anime favorito terminara? Hombre, si es mi anime favorito, preferiría que no termine. Sí. ¿En serio? No, bueno, tenerlo ahí para siempre tipo One Piece que no acaba. Hombre, sí, así todos los domingos tengo algo que ver, por lo menos. Es que no sé. Pues yo no, ¿eh? Es que mi anime favorito, que es Hunter, no termina, o sea, termina con un final medio abierto. Y eso es lo que no me gusta. Y que hubiera terminado con un final cerrado, pues al final es también un poco como ha terminado. Yo qué sé. Es que los animes nunca pueden tener un final cerrado. Siempre te queda... ¿Y qué pasa después? Sí, cierto, tienes toda la razón. Así terminan todos los animes. Que puede pasar algo más, ¿no? En un futuro. He llegado a Palate 3. ¿Cómo te quedas, Makoto? ¿A qué? A Palate 3, acabo de entrar en la liga. Pero si ahí yo te lo dejé, ¿a poco ya habías bajado? Ha bajado, no sé, es que hace nueve horas que no hacía un combate, a lo mejor por eso. Madre mía, ya ven. Yo ya lo había dejado en Plata 3, que conste en acta. Bueno, lo he vuelto a subir. He arreglado tu error. Pero no pasa nada, yo te perdono y te bendigo. Vale, vale. Por eso te queremos, mi guón. Pero vamos, hace nueve horas... Vale, sí, me tocaba a mí. Fallo mío. Pues es decir, hace nueve horas te tocaba a ti la cuenta, pero no, que va, me tocaba a mí. Lo que pasa es que siempre que vamos a hacer capítulo o lo que sea, no me gusta gastar los combates ni nada, porque como no sé exactamente a qué hora vamos a grabar. ¿Cómo terminaré mi anime? Con un narem, con un narem, digo, con un... algo así, ¿no? Con una fiesta de lolis. Sí, 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 con una fiesta de hentai y todo eso. Madre mía. Algo así, no, la verdad, no me explico. O sea, yo todos los finales te digo que son, terminan en beso, en boda, mmm... Se casan, tienen hijos, y así como contándote un poco el futuro para que te den ganas de ver otra temporada, ¿no? Sí, siempre termina igual y siempre termina bien. Yo no he visto ningún anime que termine mal. ¿En serio? Bueno, yo uno que otro, ¿eh? No sé, el único que se termina mal es Death Note a lo mejor, porque muere el protagonista, pero creo que tampoco como tal. Madre mía, oye, pero el gol está rotísimo, machote. Ahí me caía bien, ¿eh? A mí me cae... A ver, esta es una pregunta mía. ¿Quién te cae mejor, Light o L? L. L, ¿en serio? Madre mía. Me gusta además hasta cómo se sienta en la silla. A ver, siéntate así. No, que parto la silla, hombre. Bueno, no, a mí no. A mí me cae mejor Kira. Kira, yo concordaba con muchas cosas que pensaba Kira. Pero luego decía, madre mía, este tipo es tan inteligente y no se le ocurra hacer esto. Hombre, a mí sí que es verdad. Yo estaba de acuerdo con lo que hacía, en plan de que, bueno, estaba matando al fin y al cabo delincuente. Luego llegaba él, no, pero eso no es moral, da igual si está. ¿Has dejado el mundo sin delincuencia? Sí, potecaya. No sé. Pues sí. Pero bueno, ya que había... Yo a mí me gustaba en español. ¿Tú lo viste en español? No, ¿verdad? Lo vi de las dos formas, en japonés y en español. ¿Pero en español latino o en español de allá? En español de aquí. ¿Sí hay versión de eso allá? Sí, sí, creo que sí. Vamos, yo no lo noté muy latino, desde luego. Ah, bueno, bueno. Porque a mí me gusta mucho cómo comienza cuando se encuentra con L por primera vez y ambos dicen, yo soy la justicia. Y el justice. Sí, estaba guay. A mí me gusta la parte donde se ve la tele L, impostor y se la lía. Eso estuvo muy guay. Pues sí. Las tele queñuelas de L. Esa parte no. No me acuerdo. Oye, me acuerdo yo de una cosa. Me ha dicho un suscriptor que si se compran los hábitats legendarios a través de Facebook te cuestan 2 millones de oro en vez de 2,5. ¿Tú lo sabías? No, no lo sabía. ¿Y ya lo comprobaste? No, pues, pero es que tampoco tenemos 2 millones de oro. Pero bueno, para un capítulo de esto que lo tengamos, lo miramos. Bueno, es que tú también te has gastado todo mi oro que yo he estado juntando en subir hábitats. Ahorita que todavía no tenemos ni siquiera más espacio. ¿Subir templos? Bueno, los templos sí habíamos quedado que los íbamos a subir, ¿no? Algún que otro hábitat también he subido, pero vamos, porque no viene mal de esta forma subirlo. Pues sí viene mal, porque no tenemos oro y creo que cuestan 2 millones cada subida de hábitat de planta. ¿Qué dices, hombre? El tonto no, cuesta 400.000, que eso se gana en medio día. Algo así, como un millón. 280.000 cuesta, por ejemplo, el nivel 5. Pero es que viene bastante bien, no sé, tampoco vamos a ganar más oro. Eso se gana en un día cuando Marcoto se mete ahí a jugar. Yo me meto siempre, menos los días que vamos a grabar me meto siempre. Uh, bueno, bueno. O sea, prácticamente media semana no estamos activos. Yo me meto más que tú, porque tú tienes el mismo teléfono para las dos cuentas. Debas camiones, yo tengo el ordenador todo el rato encendido y voy recogiendo todo el rato. Ahí, ahí, ahí. ¿Ha visto? No, es cierto, pero yo entro, cuando yo tengo que entrar a mi juego a recoger tal cosa, también entro a la otra cuenta y recojo también. De hecho, me voy a gastar todo el oro, voy a subir el templo de tierra. Ahí está. En tu cara, ¿no? Casi, casi. Te he dejado con 32.000 de oro. ¿Cómo te quedas? Pero bueno, el templo de tierra nos viene bien, que así subimos a Burrocora al 60. O 65. O 65, ¿no? Sí, sí, 65, es verdad. Que esto termina en 5 los niveles. Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver, otra pregunta. ¿O sí la respondimos esa? ¿Cuál? No sé si no me la has dicho. Ah, sí, cierto. Ha repetido esa pregunta y no me dice cuál es la pregunta. Grande, Makoto. Es que te dije la pregunta de L y Light, pero esa era mía, de mi cosecha. Ya. ¿Y tú debes poner la siguiente? La siguiente es... Makoto, ¿por qué te gustan mucho las lolis? Bueno, bueno, pues porque son adorables, son tiernas, huelen a limón y... No sé. Comentario más pervertido. Imposible. Por favor, gente, alejen sus hijas de Makoto. Sí, ¿verdad? Pero pues por eso, porque están adorables. No sé. Y a ti no te gustan las solo lolis, ¿verdad? O sea, no respondes aquí nada. No me gustan nada las lolis. Bueno, ¿tú prefieres más pechugonas? Sí. A ver, otra pregunta del mismo. Dice, díganme mínimo ocho animes ochenteos. ¿Pero por qué ochenteros? Madre mía, ¿creen que somos tan viejos o qué? Bueno, tal vez no, ni yo. Yo no soy tan viejo. ¿Y qué anime de los ochenta, Doraemon? No sé, más Ingersetta, tal vez. Bueno, esas cosas yo no las veía. Qué va, qué va, qué va. Los Caballeros del Zodiacos creo que también son de esa época, ¿no? Sí, eso tampoco. Además, nunca me han gustado nada los Caballeros del Zodiacos cuando lo veía de chico. Yo soy del 98. Yo veía de chico Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, Sonic y... No sé, Digimon de vez en cuando y Pokémon. Eso es lo que veía yo de chico. Pues ahí está. Esos son los buenos. Pues sí. Yu-Gi-Oh también. Yu-Gi-Oh también me gustó bastante. Yu-Gi-Oh la primera, porque ya después se les va la pinza, cambian de protagonista, no entiendo un carajo. La segunda me gustó bastante también. Yo creo que nada más he visto la primera, porque donde yo lo... O sea, no sé en tu país, pero en el mío para ver la mayoría de anime tenías que tener el canal Plus, que eso era de pago. Entonces, yo veía por lo que echaban en la tele gratis, se podría decir. Y no echaban... Las temporadas siguientes a Yu-Gi-Oh no las echaban nunca. De hecho, Sonic creo que cuando lo veía era cuando iba a casa de un amigo que tenía el canal Plus y me ponía a verlo en Cartoon Network, creo que era. Que antes era de pago, me parece que ya no. Aquí sonaban los violines y todo eso, ¿no? Tu época triste, ¿no? Y ahorita, ¿cómo te ves? Con tus barcos, con tus mayordomos y todo, ¿verdad? Hombre, lo que hace pago en la tele sigo sin tenerlo, porque no veo la tele. Pero bueno, el internet se mueve ya de todo. Antes no había internet. Eso sí, ahí en internet buscas cualquier cosa y te lo encuentras. Eso sí. Detective Conan es otro anime que... De hecho, ese sí que me he visto yo capítulos de... Montonazo, vamos, y los tengo hasta grabados y todo en DVD. Sailor Moon. No, ese no. Es que ese era muy de niña. Pues sí, pero es que... Tenían minifalda. Y eran lolis, ¿no? No, no, no. Bueno, también podría ser, pero no. Sino que tenían minifalda y ahí estaban los chamacos perversotes. Ahí intentando ver debajo de las minifaldas, pero no se les ve nada. O sea, ahí ponen una barra negra y ya. Sí, sí, no se comió mucho el coco. No, yo creo que esa no la vi. ¿Y Sakura había otra quizás? Sí, Sakura Car Captors. Esa, esa, pero no la veía, sino que alguna vez la echaban en la tele. Y había otra más. Tío, me acuerdo una serie que había una escena que eran no sé qué de espinas. Tío, lo tengo en mi cabeza una escena súper clavada, pero no tengo ni idea ni de qué anime es, ni de cómo se llama y me gustaría ver ese anime, pero no tengo ni puta idea. Pues estos más o menos son del 90, ¿eh? No son del 80. Claro, pero es que yo no soy del 80, soy del 98. Pues ahí está. Bueno, ¿Dragon Ball de cuándo es? No lo sé, pero vamos, desde antiguo también. Del 80 no creo. Noventa y tantos, ¿no? Coño, es que del 80, ¿qué echaban? ¿Mickey Mouse en blanco y negro? Bueno, bueno, también le estás diciendo viejo al que lo pregunto. Pues que el anime del 80 es demasiado. Y eso, Mickey Mouse también lo veía yo, pero era una serie de cortos del pato Donald. Eso lo veía y me hace mucha gracia. A ver, es la voz de Mickey Mouse. ¡Coño! Y Bobo Bobo. Ah, cierto, cierto. Yo también lo veía de chico, coño, es verdad. Era mi serie favorita con diferencia. Ahí está y lo estabas olvidando. Lo he olvidado completamente, lo más importante. No, lo estabas dejando para el final. ¿Y qué decías tú? ¿La voz de Mickey Mouse? Sí, sí, sí. ¿A veras la voz de Mickey Mouse? Eh, ¿cómo era? No sé. ¿Esto qué quiere que diga con la voz de Mickey Mouse? No sé, ni... ¡Ojo! Es que ya la has hecho tú, pero no me hagas la voz de... Me ha hecho spoiler a la gente de... ¡La voz de Mickey Mouse! Es así, ¿eh? Algo así, algo así. Y la voz del pato Donald, esa es complicada hacer. No, esa no se puede. ¿Quién la puede hacer? Yo no sé. No, no, esto lo sé. Algo así, pero... Eso era un fail. Lo sé, no sé. Te voy a hacer la de Goofy. ¡Ah, ya! Pero la del pato Donald, joder, es muy jodida. Yo tengo un familiar que la hace, tío. ¿En serio? Eso debe estar gracioso de ver. Y la hace bastante bien, pero... Yo, imposible, no puedo. Vale, vale. Te puedo hacer... Ah, también me habían puesto un comentario. Que un día tenemos que hacer un capítulo de una serie de anime. Y que hacer nosotros las voces. Que quedaría bastante divertido. Pues sí. Yo imito muy bien al narrador de Bobo Bobo. Que así es como hago mis intros. No sé si has escuchado que parezco un video subnormal. Pues eso es el narrador de Bobo Bobo. Bueno, eso me suena en casi todos los videos. Madre mía. Cómo me insulta. Aprovecha cualquier cosa para meterme puñita. Pero bueno, eso es. Nunca has escuchado algo como, no sé. Y así el temible guerrero luchó contra el imperio Margarita. Nunca has escuchado. Sí, sí, sí lo he oído. Pues en los videos que me pasaste. Claro. Como dos de Voltaic y de... De la Alaconda. Pues esa voz del narrador es la de Bobo Bobo. Ah, ya veo. Está bastante chulo. Pues un día nos aventamos y hacemos uno así. Yo creo que quedaría también bastante gracioso. Un día doblando voces. Eso puede salir. A ver, ¿de qué anime? ¿De qué anime? Tú dime. Tú dime de qué anime. De One Piece. En español tienen voces que puede estar bien hacerlas. One Piece. Bueno, bueno. No es de mis favoritos, pero ahora no. Que ese es otro. Es verdad, coño. One Piece también lo había de chico. Pero ese no mucho. La verdad que se lo he visto ahora más de mayor. Porque no sé. No me he terminado de... No de gustar. Pero el horario y tal no lo pillaba nunca. Es que los diseños son horribles. Bueno, sí. Los dibujos son bastante feos, pero... No sé. Mola. Eso es lo que a mí me caía mal. O sea, veía los anuncios en la tele cuando lo llegaron a pasar una temporada aquí en mi país, en la serie de One Piece. Y era horrible. Los comerciales no te atrapaban para nada. Tú decías, ¿esto qué es? Claro, no te enganchado. El chico no llama mucho la atención, pero yo que sé. Ahora que lo veo, la verdad es que me gusta. Y luego, bueno, a Naruto le pasaba un poco igual. Yo a Naruto no lo vi de chico. Lo he visto ahora ya. O sea, no veía absolutamente nada. Tenía un amigo que le gustaba mucho a Naruto y a lo mejor cuando iba a su casa lo tenía puesto en la tele. Pero no me terminaba de convencer. Yo era más de Dragon Ball. Y había también un anime de una rana. No sé si era Kuroro. ¿Kuroro era? Una rana verde. Ni idea. Pero ese no me gustaba a mí mucho. O sea, no lo veía. Lo que sí veía... Bueno, este... Beyblade. Creo que se llama. Ah, esa sí me gusta. O Blade Blade, ¿no? Creo que era. No me acuerdo exactamente. Sí, Beyblade. Eso, Beyblade. Esa sí la veía y me gustaba mucho. Y luego había otra parecida, pero con muñeco que lanzaban canija. ¿Biakugan era? No, eso es lo de Naruto. Ojo, a ver, a ver, cántate la canción. ¿Tú te la sabes en español? ¿No, verán? De la Beyblade. No. Tampoco tiempo hay para dominar la velocidad. No, te suena, ¿verdad? No, no. Es de otro lado. Ay, y coño, Oliver y Benji. Esa es otra que hay un montón de chicos. Oliver, Benji, los magos del balón. Madre mía. Esta también, que vosotros le llamáis supercampeones. Lo vi el otro día y me dice alguien, ¿tú has visto supercampeones? Una serie muy antigua. Y yo pensando, ¿esa serie cuál es, chiquillo? Lo busqué en Google y digo, coño, Oliver y Benji. Exacto. ¿Qué me estás contando? Supercampeones. Es que... ¿Son los supercampeones? Es que si te hacen spoiler en el título, qué gracia tiene. Pues sí. En español se llama... ¿Y qué serie es Don Pepe y los Globos? Que también lo has visto. Ni idea. ¿Cuál es? No sé. A mí me han dicho... Esa es de allá, ¿no? No, esa es de allí, ¿no? No, de acá, no. De allá, sí. Debe de ser de allá. Me suena a de allá. Don Pepe y los Globos, aquí yo no lo he visto en mi vida. Tiene que tener otro nombre, seguro. Ah, bueno, bueno. Pues ya sabes, son de esas cosas que te dicen por los subtítulos y todo lo que le echan tierra a los españoles. Debe de ser de eso. No sé, no sé. Pero vamos, supercampeones, eso. Descubrir otro día que era Oliver y vendí a Don Pepe y los Globos, hijo, sin saber qué serie es. Búscalo también. Para eso está Google. A ver, lo busco. ¡Madre mía! Lo acabo de buscar. Don Pepe y los Globos es Bomberman, tío. Es Bomberman, madre mía. ¿Qué es eso, eh? ¿Cómo Don Pepe y los Globos? Pero tú no sabes que es Bomberman, ¿no? Sí, sí, sí. ¿El juego? Claro, ¿el juego? ¿Cómo coño le llaman Don Pepe y los Globos? ¿Cómo que Ryan tiene ese nombre de mierda? Pues ahí está, ya lo cocleaste. Madre mía, yo decía Don Pepe y los Globos. Pero eso es una serie, no sé si tendrá serie, pero vamos. Para mí que es un juego. Ya ves que ahí está, es un juego. ¿Qué lo jugabas? Jugué al clásico, no. Yo jugué a un Bomberman de la Wii que me lo compré a un euro. Me lo pido. Digo, hostia, ¿un juego a un euro? Digo, es que da igual lo malo que sea que me lo pido comprar. Y era Bomberman World, creo que se llamaba, no sé. Pero estaba bastante chulo, era del mini juego con Bomberman. Esos son muy buenos, a mí me gusta. Echabas un montón de rato ahí. Claro, echabas. Mi mamá valía un euro, tío. Me lo compré por un euro y digo, joder, es que con que le eches dos horas ya ha salido rentable. Pues sí, ese me gustaba. A mí, yo sí jugaba a Bomberman. Pues a mí el clásico, hombre, me aburrió un poco porque he echado dos o tres partidas y digo, hombre, ya es lo mismo. Pero el de los minijuegos estaba chulo. Y además ibas desbloqueando como que personajes nuevos y vas, yo qué sé, me encantaba ese juego. Todo el spam. Jueguen Bomberman. Es que no me acuerdo cómo era el juego de la Wii, pero si buscáis Bomberman para la Wii, supongo que no habrá mucho. O sea, era uno en plan de una isla. O Bomberman Island, o Bomberman Land, o algo así. Porque me acuerdo que estábamos como en un parque de atracciones y vamos, a lo mejor era porque era muy chico, que puede ser, y me gustase esa mierda. Pero me encantó ese juego. Y bueno. Pues sí, estoy viendo aquí otra pregunta. A ver, esta no te la vas a saber tú. La última pregunta. Díganme, ¿conocen a Taiga Aizaka, Rika Takanashi o Mio Nagano Chora? O algo así. Naga No Chora, sí. Ni idea. ¿No las conoces? No. ¿De dónde es eso? Yo a mí o no. A mí o no me suena. Pero a las otras dos sí. Taiga Aizaka es de... Del anime que se llama Atoradora. Está muy bueno, es de romance y es súper genial. ¿No te suena? No, no lo he visto nunca. Y Rika Takanashi es de un anime que se llama... No me acuerdo, pero sí la conozco. Donde esa tipa sufría el síndrome del séptimo grado. La tipa todavía creía que era una niña y se imaginaba cada historia. Está muy bueno ese también. Más aparte, hay lolis. No sé. Yo conozco a Mia Khalifa. Bueno, bueno. Esa también, ¿verdad? Esa también la conoces tú. No, yo no. Hasta que me la presentaste el otro día, cuando fuimos a cenar. Ah, es verdad que vino con nosotros. La senté en la mesa. Se puso al lado mía. Sí, sí, sí. En persona gana mucho más. Es una buena tía. Me consta. Y bueno, Makoto. Lo vamos a ir dejando por aquí. Llevamos 37 minutos. Aunque luego tengo que hacer un par de cortes. Ya lo decía yo. De cuando te llamaron al telefonillo. Y nada más. ¿Algo que comentar en este episodio? No. Pues nada, lo vamos dejando por aquí. Ahora grabaremos el episodio de Makoto. ¡Quedó genial! ¡Hostia, Makoto! Nada más eso. Se me ha olvidado hacer las preguntas para tú de esto. Ahora las cojo. Vale, vale. ¿En qué me estabas distrayendo antes de empezar el capítulo? Bueno, las cojo del post anterior y ya está. Entonces, lo que yo ahí hice. Claro, no pasa nada. Todavía hay preguntas ahí sin responder. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado mucho el capítulo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Chau! Ahora no te interrumpí. No, ahora lo has hecho muy bien.